Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta oportunidad vamos a ver una recopilación de 4 personalizaciones para tu dispositivo Android Una nueva entrega de la serie Nova Launcher Setup Así que ve por tus doritos y tu coca y prepárate que ya empezamos Recuerda que todas estas personalizaciones pues para que puedas colocar Tanto lo que es el Nova Backup o Archivos Widget y todo ello Ya los tutoriales están hechos y grabados aquí en el canal Así que en la descripción del video vas a poder encontrar los enlaces necesarios Para que puedas ver estos tutoriales sin problema alguno y lo puedas replicar en tu celular La primera personalización va a tener una muy buena apariencia En la cual va a sobresalir bastante los colores amarillos y blancos Y negro también para que pueda sobresalir dentro del blanco La verdad que está muy bueno, a mi me gustó bastante Esta increíble personalización pues es lo que más sobresale Y para que la puedas tener tienes que descargar todos los archivos e instalarlos en tu celular Que van a estar ahí en la descripción del video Así que una vez que ya tienes listo el Nova Launcher y todos los archivos Pues la apariencia que vas a lograr va a estar muy buena Los widgets que estoy utilizando van a ser customizados Así que ambos tienes que colocarlos directamente Van a estar ahí exportados Y para que puedas importarlos a tu KWT Ahí es tu pack de widgets Y como puedes ver están muy buenos Con respecto a lo que son el pack de widgets Es de la aplicación Fly White De iconos y la verdad que está muy bueno Obviamente van a ser colores negros, oscuros, de líneas Y pues se logra una muy buena apariencia como ustedes pueden ver Recuerda que esto hace aplicaciones que se muestran en pantalla Tú puedes colocar las que más quieras, las que más te gusten Así que te recomiendo que tengas esta increíble apariencia Esta increíble personalización en tu celular La personalización número 2 va a tener una apariencia pues un poco más colorida Tanto en lo que son pues el wallpaper y el pack de iconos Y eso es lo que también más me gustó y me llamó la atención Y por eso la traigo aquí en esta recopilación de personalizaciones Así que para que puedas tenerla tienes que descargar e instalar Todos los archivos y aplicaciones que van a estar en la descripción del video Para que puedas colocarlo Una vez que ya has colocado todo y ya tienes que agarrar tu nuevo backup y todo Pues lo que vas a tener es lo que se muestra en pantalla El widget de la parte superior va a pertenecer al pack de widget Flow KWT Y la verdad que está muy bueno, nos va a mostrar netamente lo que es la hora En la parte inferior simplemente es un widget de la barra En el cual tú encima vas a tener pues las aplicaciones que se muestran ahí en pantalla Que obviamente tú puedes colocar las que más utilizas y que más te gusten Con respecto al pack de iconos estamos utilizando el pack de iconos Hubo Y la verdad que está muy bueno Me gustó bastante la apariencia que se tiene Sobre todo los colores y todo ello Así que te recomiendo que tengas esta increíble personalización en tu dispositivo Android Antes de continuar con el video quiero agradecer a todas las personas que están apoyando este canal Ya que estamos creciendo Estamos cada día pues ganando más suscriptores Más personas en esta increíble comunidad Así que muchas gracias por suscribirse, dejar su like, sus comentarios La verdad que muchas gracias No olvides que ahora en el canal aparte de personalizaciones También tenemos tutoriales para poder personalizar Y aplicaciones que te van a ayudar para poder personalizar Y encontrar personalizaciones para tu celular Así que te recomiendo que veas ahí los videos que van a estar ahí en la descripción De el canal y todo ello Además de que te puedas unir a los grupos de Telegram y Discord Ya que hay grupos y contenido dedicado a personalizaciones para tu celular Los enlaces van a estar en la descripción del video La personalización número 3 va a tener una apariencia pues muy minimalista En la cual va a sobresalir bastante lo que es el color morado Ya que es lo que más llama la atención del increíble wallpaper que estoy utilizando Así que para que puedas tener esta apariencia Tienes que descargar e instalar todos los archivos necesarios Que van a estar en la descripción del video Colocar el archivo nuevo vocab, los widgets y todo ello Ahora, con respecto al widget Ambos widgets van a pues pertenecer al pack de widgets Lucent KBWGT La verdad que están muy buenos, tanto el superior que es de la hora y el inferior En el cual nos va a mostrar los días de la semana La verdad que son widgets de ayuda para poder pues testar más la hora Para poder ver la hora y lo que es el día La verdad que está muy bueno Con respecto al pack de widgets va a tener el nombre de Material Report Icons Y la verdad que está muy bueno, van a ser del tipo pues circular ¿no? Y el diseño interno también está muy bueno e interesante que me gustó bastante Recuerda que las aplicaciones, los iconos que te muestran ahí en pantalla Son referenciales al final, tú puedes colocar las que más te gusten Las que más utilices y todo ello Así que te recomiendo que tengas esta increíble apariencia Que a mí me gustó bastante para tus increíbles personalizaciones Y la cuarta personalización va a tener una apariencia muy interesante Ya que va a sobresalir bastante lo que es el wallpaper Y obviamente que va a ser de Pokémon Y la verdad que está muy bueno A mí me ha llamado bastante la atención esta increíble apariencia Que es un poco minimalista para tu celular Así que para que puedas tener esta apariencia Tienes que descargar e instalar todos los archivos y aplicaciones necesarias Que van a estar ahí en la descripción del video Una vez que ya has descarado e instalado todo Pues simplemente colocas el nuevo vocab, lo del widget y listo Ahora, esta aplicación netamente vamos a encontrar en el home principal Con dos widgets En la parte superior en el cual nos va a mostrar la hora Y el parte inferior que también a pesar de que son aplicaciones netamente son widgets Así que el de la parte, ambos widgets van a pertenecer al pack de widgets grossty for cable wgt Así que simplemente los colocas Y el de la parte superior obviamente que nos va a decir la hora y el día en el cual estamos Y el de la parte inferior es un widget en el cual se muestran tres aplicaciones Estas aplicaciones tú puedes cambiar la acción que quieres que haga Por defecto viene lo que es Twitter, el de en medio va a ser de Google+, que ya no existe Y el tercero que es de Spotify Tú puedes cambiar de repente que no se abra Google+, bueno ya no existe Puedes abrir otra aplicación ahí dentro de la parte de ajustes del cable wgt, puedes cambiar ello E incluso el icono también puedes cambiarlo sin problema alguno dentro de los ajustes también del widget Así que te recomiendo esta increíble apariencia, esta increíble personalización para que puedas tenerla en tu dispositivo Android No olvides que en la descripción del video ver un enlace para que puedas descargar todas estas personalizaciones Ya que la verdad que están muy buenas Y si por lo menos has descargado y tienes una ya colocada en tu dispositivo Android, solo una Pues deja un buen like en este video, suscríbete al canal para poder seguir creciendo Deja algún comentario, yo siempre estoy leyendo sus videos de hermosos comentarios No olvides seguirme en todas mis redes sociales que van a estar en la descripción del video Sobre todo unirse al grupo de Telegram y al servidor de discos, como ya te mencioné Hay canales y contenido dedicado para personalizaciones Además también te invito a que puedas ver más videos de personalizaciones que te van a aparecer aquí en la pantalla Y pues nada eso es todo en este video y nos vemos hasta la próxima